En este video vamos a aprender cómo ingresar a la aplicación de Clever como estudiante. Primero tiene que estar ingresado a su cuenta de Google. Si mira su icono personal en esta esquina aquí arriba a la derecha, es decir que ya está ingresado. Así puede accesar las páginas más comunes del Distrito Escolar de Battleground. Esto lo puede encontrar siempre aquí en la esquina de la izquierda. Si usted hace clic en esto puede encontrar la página de Clever y automáticamente abre nuestra página de Clever y va a ingresar con su cuenta de Google. Otra opción es hacer clic en el icono de Clever aquí y le abre la misma página para ingresar a Clever. La última opción es buscar el sitio de Clever en la barra de investigación y tiene que escribir clever.com barra inclinada in barra inclinada bgps. Siempre le llevará a la misma página para ingresar a Clever. En esta página seleccione ingresar con Google y luego esto le lleva a Clever y todas las aplicaciones en Clever. Primero está la aplicación de la página de su maestro principal y puede abrirla o también puede desplazarse hacia abajo y accesar otras aplicaciones como por ejemplo la prueba iReady. También puede hacer clic en la página de su maestro y así puede encontrar las aplicaciones que le ha subido. Solo tiene que hacer clic en cualquiera de estas aplicaciones para abrirlas. Nuevamente la página principal tendrá acceso a las aplicaciones del distrito como varios recursos ofrecidos. Simplemente haga clic en la página de su maestro o su maestra y debe de estar ya ingresado en las diferentes aplicaciones por medio de Clever ya listo para usar las aplicaciones como por ejemplo el programa de CISA. Entonces en resumen puede buscar el programa de Clever al ingresar a su cuenta de Google de estudiante y accesar Clever en la lista de las páginas más comunes del distrito o al oprimir el icono azul con la letra C.